De verdad que agradezco tanto a las fadas que son las que han estado conmigo desde niño. Luis Miguel se presentará en concierto en el Caesars Palace de esta ciudad el 15, 16, 17 y 18 de septiembre. También se encuentra finalizando los detalles de su gira mundial que comenzará en noviembre. Para CNN, Naive Reynoso, Las Vegas. Solo acato órdenes de la producción de Arjona. El cantautor colombiano Juanes tampoco ha querido hablar al respecto. Y en cuanto a los motivos que Arjona tuvo para cancelar su participación en esta convención, un organizador nos dijo que simplemente tenía una emergencia familiar y que tuvo que viajar a Guatemala. Esto es todo por el momento. Ahora regresamos a los estudios. Gracias, Naive, por esa información. Con presentaciones inolvidables, muchas sorpresas y varios artistas contentos de llevarse un premio a casa, concluyó la edición número 53 de los premios Grammy. Para CNN, Naive Reynoso, Los Ángeles. Ahí habló de su retorno a la música tras años dedicada a su familia. Naive Reynoso tiene los detalles. Veamos. Habías dicho que tú sientes una conexión con Mariana Levy, ¿no? Ay, mi amor, de eso no quiero hablarte. Ahora estamos en otra cosa. La única conexión que con todo respeto y cariño te digo que tenemos es la de nuestros hijos, ¿no? Porque son sus hijos y los míos y es todo lo que te puedo decir. ¿Y esto fue una sorpresita? Sí, ha sido una sorpresa, pero bienvenida sea porque sin ninguna duda ha inundado la alegría en nuestras vidas. ¿Viene la boda o...? Pues mira, no, por ahora no, no viene boda, pero sí me gustaría darle el tiempo y la importancia que se merece. Entonces no es anillo de compromiso que le dio. Te voy a contestar una vez más. Solo esto. Claro que no es anillo de compromiso. No estoy loco. Sí, es algo que cuando no estoy haciendo música me lo paso montando patinetes. Bueno, pues a ver si me enseñas una movidita, ¿no? Sí, algo. ¿Puedes enseñar algo? A ver. Porque yo no sé absolutamente nada de patinetes. ¿Cómo es diferente a los príncipes que estamos acostumbrados a ver en la pantalla? El primero es un sapo. El segundo no es rico. Tercero no es nada perfecto. Vas a animar ahí arriba, ¿no? El escenario. Voy a animar y me van a animar y voy a bailar y voy a hacer de todo. Ahorita vas a ver. Naive Reynoso nos tiene el reporte en vivo. Naive, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, como se pueden imaginar, mucha preocupación especialmente porque la mayoría de las personas no se han podido comunicar con sus seres queridos allá en Perú. Mientras tanto, el primer avión que salió de Lima desde que ocurrió el terremoto llegará aquí al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a las 7.45 de la mañana por medio de la línea aérea LAN Perú. Reportando en vivo desde el aeropuerto de Los Ángeles, Naive Reynoso. Ahora regresamos contigo al estudio. Naive, gracias por este reporte. Se confirmó que el cuerpo iba a estar presente aquí en este servicio conmemorativo. De seguro los fans que ya empezaron a llegar van a estar muy contentos al saber que su ídolo estará aquí durante este servicio cóstumo de la leyenda de Pop Michael Jackson. Desde intentos de secuestro hasta violaciones, una ola de crímenes contra los menores se han registrado en estos días en varios puntos del sur de California. Naive Reynoso se ha mantenido desde muy temprana hora y nos puede platicar de lo que ha vivido. ¿Qué es lo que has sentido? ¿Qué es lo que has vivido, Naive? Bueno, muy buenas noches, Francisco. Cuando llegamos, había docenas de bomberos transitando el área. Los residentes estaban muy preocupados porque no sabían en qué momento las llamas podrían llegar a sus hogares. Como podemos ver, las llamas definitivamente están muy cerca de las residencias, de los apartamentos. Desde Los Ángeles, Naive, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, Daniel. Y varios medios de comunicación, incluyendo el diario The LA Times, ya han puesto copias del testamento en sus páginas de web. Y como pueden ver a mis espaldas, pues ya empezaron a llegar muchos de los seguidores de Michael Jackson. Se realizarán varias marchas en la ciudad. Una de ellas comienza aquí, en el centro de Los Ángeles. Las autoridades esperan la asistencia de miles de personas, entre ellas muchos niños y ancianos. Para CNN, Naive Reynoso, Los Ángeles. Las autoridades esperan la asistencia de miles de personas.